¿Te imaginas que por participar como voluntario o voluntaria en un Congreso Internacional sobre Educación en Tenerife, consiguieras un crédito STS? Buscamos estudiantes que vivan en Tenerife y que quieran colaborar con nuestro equipo en el apoyo informático y audiovisual del Congreso Internacional Educón 2018. Participa en una experiencia enriquecedora y conoce desde dentro un encuentro científico de primer nivel. Además, obtendrás un certificado de colaboración de gran interés para tu vida académica y profesional. Gracias por ver el video.